a ver como? ya dale a carres para que traiga una square yame ya ahora a ver bien frio venga venga ya con eso casi me lo gane con que? con ponitos meterse? le traigo una square que me estoy secando pero tienes ese horno apagado viejo que hace bueno ay cabrones ya vale el billete dijo ñango no valen pudo que gente esta horrible de ver dijo ñango te lo quemen te lo quemen para el horno y la unga el viejo atizando aquí el horno ay no me atrae la obra el wey ay cabrones mandale saludos allá a tus queridos no me dejaste el martir mandale saludos ay saludos con las manos apentadas mandenme una ayuda como? luego luego le mandan los hechos conocidos si lo ve el vale también le puede ayudar el vale ya anda loco no no si la zorra no el doctor chunga si el doctor chunga la chunga como? le falto la chiva viejo le falto la chiva viejo la chiva ya no lo quiere el viejo el viejo y la chiva ya no ha sido allí viejo con la vente a pesar un rato aquí lo que hay que hacer aquí ándale para que rebajes el calor de esta ponzoña cabrón pues se llame a 22 horas juntas eso aquí un rato se avientan de 30 cuantos si ya nomás estamos aquí en un rato en un rato como sabe uno aquí